A continuación vamos a hablar de los últimos detalles de la operación Lewandowski en el FC Barcelona, de la incertidumbre que hay alrededor del futuro de Dembélé y más noticias del Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver hasta dónde está dispuesto a llegar el Barcelona en lo que se refiere al posible fichaje del polaco Robert Lewandowski. En los últimos días la posibilidad de fichar a Robert Lewandowski ha cobrado fuerza en el entorno del Barcelona. Sin embargo, este lunes el periodista catalán Gerard Romero dejó claro que económicamente puede ser un fichaje casi imposible para el club, considerando las aspiraciones económicas del Bayern de Múnich y la elevada ficha del polaco. Según Romero, la directiva del Barça estaría dispuesta a pagar un máximo de 25 o 30 millones de euros por el 9, incluyendo variables. Con un valor de mercado de 50 kilos en Transfermarkt, la cifra filtrada por Romero parece muy lejana a los que el conjunto bávaro pudiese pedir por el delantero de 33 años, quien termina contrato en junio de 2023 y en principio no saldría por menos de 60 millones. Sin embargo, si Robert opta por no renovar, tal vez los alemanes bajen sus pretensiones. Y es que si Lewandowski se niega a extender su contrato con el Bayern, podría marcharse libre en julio de 2023, al igual que sucedió con David Alaba el año pasado o Niklas Ule, quien ya acordó su marcha al Borussia Dortmund como agente libre el próximo mes de julio. Por ello, la prioridad de los de Múnich, más allá de aceptar un traspaso al Barça o cualquier otro club, es renovar a su goleador, al igual que intentan hacer con Sergi Canabri. El Bayern ya ha tenido malas experiencias con jugadores que se niegan a renovar por su política enfocada en no ofrecer salarios demasiado elevados, por lo cual la directiva encabezada por Dieter Mayer podría variar su estrategia. En ese sentido, Lewandowski exigiría al Bayern un salario cercano a los 20 kilos por temporada, una cifra que de momento en Bavaria no están dispuestos a pagar. El polaco factura actualmente 12.6 millones por temporada, los cuales pueden alcanzar los 19 kilos, incluyendo variables. Si el Bayern no está dispuesto a complacerle, mucho menos el Barça. Los problemas del club con el fair play financiero han hecho que la directiva se enfoque en fichajes a coste cero y con salarios por debajo de los 10 millones al año. Una de las razones por las cuales la renovación de jugadores como Ousmane Dembélé y Ronald Araujo siguen estancadas. Además, los problemas con el límite salarial obligarán a la directiva a concretar varias salidas en verano, por lo cual la única forma de que Robert Lewandowski llegara a fichar con el conjunto blograna sería ganando mucho menos que en Alemania. Por tanto, hasta aquí puede llegar el Barcelona, pero vamos a ver cuáles son los motivos del polaco para salir del Bayern de Múnich. Robert Lewandowski será uno de los protagonistas del mercado de fichajes de verano. El delantero polaco del Bayern de Múnich tiene decidido cambiar de aires y se especula con un posible acuerdo con el FC Barcelona. En Polonia aseguran que Lewandowski lo tiene decidido y explican algunos de los motivos que habrían hecho que el delantero quisiera finalizar su etapa con el Bayern de Múnich. Uno de ellos es que considera que ya ha ganado todo lo que podía ganar en el Lions Arena. Además, logró superar el récord de Jeren Müller, otro hito histórico en su carrera. Siempre, según la prensa polaca, el futbolista no sería muy querido en el vestuario del Bayern ya que se le vería como una persona solitaria y poco comunicativa, especialmente con los más jóvenes. Esto se habría notado en los partidos donde algunos gestos de Lewandowski habrían hecho saltar las alarmas y algunos de sus compañeros se habrían quejado. Otro de los motivos sería que Lewandowski no estaría nada de acuerdo con las tácticas ofensivas que propone su técnico Julian Nagelsmann. El polaco sería un firme detractor de ellas y por eso también vería bien un cambio de aires para cerrar su etapa en el Bayern y arrancar un nuevo reto en su carrera deportiva. Vamos ahora a hablar de las dudas que hay en Can Barça sobre el futuro de Ousmane Dembélé. Todo indica a que si finalmente se produce la renovación de Ousmane Dembélé, la negociación se producirá con el francés en condición de agente libre. Dembélé tiene contrato hasta el 30 de junio y de momento no hay nada resuelto sobre su futuro, aunque sí hay un acercamiento y disposición entre las partes para resolver el caso en buenos términos. La última reunión celebrada en Marruecos la semana pasada dejó todo en el aire, sin fecha para un nuevo acercamiento con la directiva del Barcelona. En ese sentido, el delantero sigue teniendo su futuro en sus manos, pero al mismo tiempo más presión sobre sus hombros. Ousmane ha cambiado los pitos de la afición por aplausos gracias a su excelente rendimiento sobre el verde. Pero si las negociaciones siguen dilatándose, la directiva y la grada del Camp Nou no tardarán en perder la paciencia nuevamente, ya que la renovación del Debernom es clave para planificar la próxima temporada. Mateo Alemany, Moussa Sissoko conversaron la semana pasada para limar asperazas y flexibilizar posturas. Por un lado, el agente del jugador de 24 años discutirá con su representado la posibilidad de rebajar sus aspiraciones salariales. Y por el lado del Barça, la directiva intentará presentar una nueva propuesta más atractiva a los intereses del delantero y su entorno, la cual se adapte a la realidad económica de la institución. Deportivamente, Dembélé es clave en la planificación de la próxima temporada mientras mantenga su nivel actual. Difícilmente saldrá del cuadro de Xavi Hernández para las grandes citas a nivel local y europeo. El domingo, más allá de no tener su presentación más brillante, Dembouz fue clave para el triunfo en el ciudad de Valencia, asistiendo el gol del 1-1 justo cuando el Barça lo pasaba peor. Al respecto, Pierre-Emery Gabomeñan, autor del empate transitorio, no dudó en mojarse sobre el futuro del delantero. Oshman me conoce bien, por eso tengo que estar siempre preparado cuando él recibe en banda derecha. Tiene que quedarse. Dijo el Gabonestras el triunfo ante el Levante. Tanto sus compañeros como el cuerpo técnico respaldan a Dembouz, pero la decisión de quedarse o marcharse parece aún lejos de definirse en la mente y en el bolsillo del galo. Vamos a hablar ahora de la urgencia que hay en Can Barça de recuperar al lesionado Sergino Dess. Sergino Dess está en la fase final de la recuperación de la lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, sufrida antes del Galatasaray en Estambul. Dess ha entrado en la cuarta semana del proceso y el propio Xavi Hernández explicó en la previa al partido ante el Levante que tenía la esperanza de recuperarlo para esta semana con los duelos ante el Infrach y el Cádiz en perspectiva. Dess aún no ha trabajado con el grupo y parece difícil que esté recuperado frente a los alemanes, pero ante los andaluces el próximo lunes de Pascua puede ser el día idóneo para su reapersión. El Barça lo necesita con urgencia para que Jordi Alba pueda tener algún descanso. El del hospitalet está exprimido al máximo y ante el Levante se notó el desgaste. Pese a que aún tuvo restos para poner el centro del gol de Luke de Jong, Alba ha disputado los ocho últimos partidos del Barça de forma consecutiva como titular. Su última ausencia fue en el duelo liguero frente al Athletic en el Camnau por Sanción. Dess fue precisamente su sustituto en el duelo ante los Bilbaianos jugando por la izquierda. Xavi apuntó los nombres de Dess y Minguesa como alternativas en la actual plantilla a Jordi Alba. Alejandro Valdea aún está demasiado tierno para ser una opción real a estas alturas de temporada con tanto en juego. Minguesa se situó en la izquierda, por ejemplo, en los últimos minutos del partido ante los Asuna en el Sadar, donde tampoco estuvo Jordi Alba y sufrió mucho. La otra ausencia de Alba fue en el Mallorca en el primer partido del 2022 y Xavi se decidió por Araujo en el carril zurdo y Minguesa actuó por la derecha, ya que Alba aún no podía ser inscrito. Un centro de Minguesa propició precisamente el único gol del partido, obra de Luke de Jong. Dess sigue con su trabajo específico y Xavi espera tenerlo cuanto antes. El norteamericano y Memphis deben ser los próximos a volver y en poco tiempo. También debe producirse la reaparición de Sergi Roberto y Umtiti. En el caso de Ansu Fati, el canterano ya trabaja como uno más y recibirá la alta médica en cualquier momento. Sus sensaciones dictarán. Y ya para acabar, vamos a ver cómo Joan Laporta y Eric García han inaugurado el Barça Academy World Cup 2022. El presidente de Barcelona, Joan Laporta, ha inaugurado la novena edición de la Barca Academy World Cup Presenting Alliance 2022, en una ceremonia celebrada esta mañana en el Estadio Joan Cruft, ante cerca de 1.200 niños y unos 3.000 familiares llegados de todo el mundo. El torneo que ha arrancado este mediodía reúne a un total de 104 equipos de 15 países que representan a 26 Barça Academy y Barça Academy Camps. El padrino del torneo y exjugador de la Barça Escola Barcelona, Eric García, tampoco ha querido perderse esta inauguración. Y antes de su entrenamiento con el primer equipo, ha pasado a saludar a los jóvenes deportistas. En su discurso de inauguración, Joan Laporta ha querido agradecer a las familias que desde todo el mundo han venido a Barcelona a disfrutar de la competición y a vivir unos días intensos de barcelonismo en la ciudad esportiva Joan Gamper. También ha remarcado la importancia de que desde las Barça Academy también se promueva en todo el mundo el estilo de juego Barça iniciado por Joan Cruft y evolucionado por Rikajar, Pep Guardiola y Luis Enrique, sin olvidarse de los niños y niñas que estos días están sufriendo por la guerra de Ucrania. La ceremonia que ha contado con diferentes actuaciones, en los que ha promulgado los valores promovidos por el club en todas sus academias deportivas por el mundo, la humildad, la ambición, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo, han acabado con las palabras de tres jóvenes deportistas llegados de la Barça Escola Barcelona, la Barça Academy Pro de Miami y la Barça Academy Pro de Nueva York, que han hecho los juramentos deportivos. La Barça Academy World Cup vs NBA Allianz 2022 se disputará en los campos de la ciudad esportiva Joan Gamper hasta el próximo jueves 14, cuando se celebran todas las finales en el campo 7 de la instalación. La ceremonia de clausura que contará con la presencia de la madrina del torneo, Yana Fernández, arrancará en el estadio Joan Cruft a las 13.30 horas. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!